Soy de la pampa bravilla de manzanos y frigo semplor del tolar salitre y las sabras de cañón verde su esplendor la impresionante represa llega a los surcos de tu pampa en los cebollares y papales son el color de tu estampa mi culpina a ti es hermosa te canto con gran pasión del fila y al filco mayo añorando tu tradición soy su pinteño señores de la liebre su cazador bien curtido por el viento por el veraniego calor cajita y quena copreando mano a la rueda baila chichita coca y cañazo con paisano de lugar pa'l tiempo del carnaval en las zancas traigo una moza mi torito en las alforjas palmar en las fielo hermosa mi culpina a ti es hermosa te canto con gran pasión del fila y al filco mayo añorando tu tradición soy su pinteño señores de la liebre su cazador bien curtido por el viento por el veraniego calor que curtido por el viento por el veraniego calor